Música Llegaron con el ariete tumbando la puerta Y lo recibe la gente a punta de metralleta En las ventanas boquetes de calibres fuertes Vagos contra marinelas RPG y las granadas todos aturdidos El miedo se les notaba al escuadrón de marinos De la cocina a las alas zumbaban las balas Y cae el primer abatido Murieron como los hombres entre fuego y plomo Pues acataron la orden De que tiraran con todo Y así empezó aquel desorden por orden del hombre Y mangas de lume el cholo Y esto es otro nivel Mientras los jefes salían rodeaban las cuadras Revisan alcantarillas Pero no los encontraban Oficiales de marina ya se las olían ¿Cuál era el plan de escapada? Música Terminan tus vacaciones Terminan tus vacaciones le dijo el marino Te pisamos los talones Y por fin dimos contigo Mil gracias mis chavalones Al cholo y sus hombres Atentamente el chapito Música 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 Música